No, si Titila está muteado, si no, no. Ah, bueno, estuve hablando de este tiempo. Bueno, accidentalmente, tenemos acá Loser's Quarter Final, tenemos Lucas Trupa contra Paco, dos caras se van a encontrar. Otro matchup típico de acá, de Smash Argentina, ¿no? En términos de... ¿qué se llama? De récord, está bastante ventajoso para Paco. Pero bueno, Lucas Trupa está en un gran día y viene de Loser's mientras Paco venía... Ah, al revés. Viene de Loser's mientras Paco viene de Loser's. Exactamente, Paco fue enviado a Loser's muy temprano de parte de Ipu con Zuligi. Y Lucas Trupa que venía en Winners hasta recién que se retopó con Shinsei, con su Olimar. Vamos a ver, este juego número uno arranca un poquito a favor de Paco esto, pero nada que no pueda ser remontado. Lucas Trupa que busca un back desde afuera, no lo consigue. Paco que empieza a pinchar con el Fobarer, vuelve hacia el escenario, empieza a castigar, a sumar bastante porcentaje. Esto no termina ahí nomás. Lucas Trupa logra escapar hacia el borde, pero Paco lo sigue perseguiendo a todos lados. Sigue perseguiendo. Bueno, Luquita está jugando acá de local. Tiene un poco de boost moral por jugar en Jungle Ships. Lo va a buscar hasta ahí, gasta el salto. Uy, le pega al F. What? Le pega ese F. Rarísimo ahí. Ahora, el... ¿cómo lo llamaba? El homing attack. Ahí está. El homing attack. Siempre me viene el nombre, boludo. Retraejar ese nombre. Es el homing. El homing attack. El homing de chill attack. El... El upmash. Ay, Igor. Que logra escapar por la ciudad de Sonic. Logra escapar de ese upmash que iba a ser completamente asesino. Ahora lo manda atrás, no logra matarlo. Lo va a buscar. Ahí le pega el resorte. Lo va a buscar. Ay, pensé si había muerto por alguna razón Lucas Trupa. El upmash que va a errar. Paco se queja de algo, no sé de qué, pero... No pudo castigar ese upmash. No se podía haber castigado con un stock. Masea muy bien Lucas Trupa. Pero en Tibu, para escapar de esta situación. Y el dash attack de parte. Paco que pone las cosas. 3 a 1. Un número que estuvo resonando mucho hoy en día. 3 a 1. En stocks la cosa. A ver qué puede hacer acá. El Tibu, para escapar de esta situación. Intenta encontrar algo. Paco que empieza con versiones. Mueve un Fuego Artín lo suficiente para matar. Ahí, no, no va a matar. No consigue nada. Y ahora es Tibu quien está en problema. Vuelve que va a querer en el hocico. Lo saca a Rildi del stage. Por Dios, es impresionante ese backer. Qué botón hace. Es una locura lo que pega ese backer. Rildi afuera del escenario. No tiene ni problema en volver. Tenemos el Saidi afuera del stage. Paco que... ¡Ah, lo va a buscar! ¡Uy, lo limpió! Y la codicia le costó bastante caro. Va a perder ese stock tempranísima. Esto está 1 a 1 en cuanto a stocks. A ver qué puede hacer Lucas Trupa con este regalo. ¿Qué le vino de arriba? ¿Qué puede hacer Tibu? Paco que intenta pescar algo. Paco intenta. Que es horror, no importa. Eso casi mata. No consigue nada. Vuelve al stage. Sí. Sí. Ay, bueno. Justo antes de que me deje relatar Paco. Lo voy a hablar con el Saidi a Lucas. Y por más que le cayó ese regalo de Dios en el que Paco se puso muy greedy. Va a ser asesinado. Y el primer game va a ir para... La misión desmedida lleva a la pérdida de la razón, Paco. ¡Ja, ja, bueno! Nuestro compañero VIAX está completamente shock. Sí, Gonzalo está shock. Tranquilo, amigo, no pasa nada. Gonzalo no está acostumbrado a ese tipo de palabras. No, no, yo... Yo escucho sin BR todos los días. ¿Solo bleach, random, dobles, bleach? ¿Bleach, bleach, dobles, dobles, bleach, bleach, random? Ahí entendió. Tac, bleach, tac. No, no, ese no. Sin tac. Sí, barra. Dicen en el stream que se murió. Dale. La puta madre. No, dice que reiniciemos el stream. Ya volvo. En AFK, continuo. Volvimos. No, pará. AFK, SSB, pelotudo. Bueno, Lukitas, se le ve el icónico cambio de skin. Su counter pick va a ser battle pick. Capaz para tenerlo bastante arriba en el aire. O sea, había pasado eso una vez. Nada, pasa siempre. Y mandamos otra vez y por qué no. Sí, eventualmente mandas y termina funcionando. Bueno, encárgate. Yo me apretó este botón, Foppy. Yo soluciono esto. Bueno, mientras Capaz se solucionan los problemas técnicos. Nos vemos acá con Lukitas ya upstage. Vamos a ver si puede seguir. Dice ya él. No va a seguirlo. Lukitas está en el aire. Va a ser interrumpido en su landing por ese déficit. El Wallchamp para subir. Lo va a buscar con el ferno en la pegada. Lo va a buscar hasta ahí al fondo. Y Lukitas vuelve. Sin problema, adiós. Me está tapando la pantalla con un coso de settings de OBS. Genial. Ahora voy a tener que mover un poco la cabeza para darlo desde lejos. Ahí está. Ahora lo puedo ver. El Nair que lo manda a volar a Lukas Trupa. Vuelve sin problema. Paco intenta buscar el Lestrump. Y se va a comer el Saibi Lukas Trupa. Pero va a volver sin problema ahí. Va a empezar a buscar sus icónicos Lestrump. El Nair, el Efti. Lo intenta sacar a la mierda. El Formash que le va a costar toda el stock. Por Dios, ese Formash fue demasiado regado. Y le va a costar un montón a Lukas Trupa. Sin embargo, sigue con su combo de Nair a Fer. Vamos a ver si aprovecha esto. Ay, por nada. No pega ese Formash. Logra sacar Rildi. Una simple gotita de fuego que no va a pegar a ninguna parte. Ese icónico Api de Paco hacia abajo. Logra pegar casi de sorpresa. Y lo manda tempranísimo dejándole una ventaja grandísima. Paco, la verdad, no me esperaba que iba a pasar. Sin embargo, empieza el Shaggle. El Efti que no va a pegar. Ahora el Saibi y el Vaker que no lo pegar de vuelta. El Clank. No pasa nada. Volvemos a neutral. Dan vuelta por ahí. Corran y corran. Ahora el icónico Saibi. Ay, se baja Paco. Sin problema. Ahora el Vaker. Espera lo que hace Lucas Trupa. Lo espera muy bien. Bueno, lo espera tranquilo. 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 Ay, R el Vaker. Ahí Lucas Trupa. Ahí no lo puede matar. Por favor, matalo Lucas. Ahora el Ney lo irá a buscar hasta allá. No, se come el Combin. Atac sin problema. Para, vuelve con el Downby. Uy, el Vaker logra matar. Ok. Y ahora estamos un poquito más acercados. Sin embargo, la cosa se ve bastante difícil. Esta es la cosa bastante complicada para Lucas Trupa. Que tiene que escapar del techo de Vardofil. Y no sé dónde quedó. Ni ellos tienen idea. Se ríen ambos jugadores. Se cagó todo, dijo. 2 a 0 a favor de Paco. Lucas Trupa necesita buscar a su señor H en el interior para ganar esta partida. Sí, ¿no? Necesita ser poseído por la bestia, por la leyenda, por Mr. H. Sacar a su sinicónico fair de Edgeguard. Poner el pecho, inflarlo, poner las bolas en la mesa y darlo vuelta. ¿Vos te acordás de que eres amigo Luquitas? Que podría volver del Dente Verde. Uh, algún día vuelve del Dente Verde. Y Gonza está cagado de encima de ese igual. Gonza opinó de ese Dente Verde. ¿Qué? ¿Probablemente él? Me gustaba ese Darkall. Ya, ya va a volver. Y? Gonza, vos sos el Dente Verde. Pero bueno. ¿Cree que no vea nada, hermano? Tres, ahora sí. No, pero el tipo de no está en medio. ¿Qué? Opa, mirá dónde fueron. Acaba de salir este, ¿no? Salú remake, ¿cuál lo decís? No. Creo que sí, esa de persona, tres. Ah, ah, sí, sí. Sí, salú remake ese. Juegué el jueguito, me gusta mucho, pero el remake me chupa tres huevos. ¿Juegaste el jueguito? Sí, obvio, lo jugué. Hice unos años. Pero bueno, nos vamos ahora, sí. Mementos va a ser el stage, este juego número tres. A ver, primera conversión de Paco fuera del escenario. Vuelve, sin problema, Lucas Trupa. No, se llega puesto en otro alerta. ¡Uy! Siga, fuera del stage. ¡Uy! Sí, se agarra al borde. Muy, muy parejo en cuanto a porcentaje. Están jugando en la esquina, nomás tienen toda una cancha para ellos. ¿Para qué se pone en la esquina del stage tan lindo si van a jugar ahí afuera, no? Aprovechen el espacio, hijos de puta. Ahora el fondo nos lo van a dar. Sí, hay gente que no tiene dónde jugar. Otro desde la esquina. Basta, muchachos, basta. Ahí está volvamos al hermoso center stage. Así, bien azul con los relojes, bien facherido. Y ahora estamos de vuelta off stage. Tanquea el coso y ahora lo manda al otro lado. Por favor, cambiamos de lado. Pero en el medio, muchachos. Aprovechemos el espacio solo para salir. No, no lo manda a volar. Tranquila. Este ambas se iba a matar. Bueno, Luquitas, recordemos todos que memento mori, papá. Todos nos vamos a morir eventualmente. Y Luquitas se murió este ambas. Y Paco. No va a morir todavía. No va a morir todavía. Y vuelve un poquito greedy. Intenta llegar desde un ángulo un poquito más sencillo. Pero no le dio la nafta a este Rindy. Y esto está 2 a 2 en cuanto Stoxx arrancan las conversiones de parte de Paco. Y ese Bacar que pega como un camión. A ver cómo va a ver Tivo al escenario. El forward tilt de lleno en la cara de Sonic. Empieza a acumular muchísimo porcentaje. Paco sentado en 0%. Mientras que porcentaje Tivo no para de subir. Responde Tivo ahora 20%. Capitaliza un poco con ese Bacar. Tiene de encontrar cómo aterrizar. Y va a terrizar. En el mismo lugar. Fue exactamente igual la que... Sí, ¿no? Fue que mató un poco a Bacar. Pero fue exotamente en el mismo lugar. Porque no usan otro lugar del Estella. Aparentemente. ¡Ay, no! ¡Uy! Volvió. Volvió. No puedo creer que volvió de eso. Otra vez, Lucas. Tropa recibe un regalo de Dios. Aprovechá, Lucas. Por Dios. Paco te regaló otro estoco otra vez. Con esto que Paco está en un lugar bastante, bastante peligroso. Está 2 a 0 a su favor. Pero no tiene confianza. Es uno jugar más. De una punta del escenario a la otra. No va a ser suficiente para matar. Volvemos otra vez a este borde. Este borde que ha llevado tantas muertes. ¡No! Y un Bacar. ¡No! Un Bacar que le pegó adelante. ¿De dónde carajo salió eso? Bacar, se conoce como el ario que pega hacia atrás. Pegó adelante. Y yo creo que pegó adelante. No sé, y se fue para atrás. O sea... Estaba adelante. Dejá de llorar, Paco. Estaba adelante. ¿Dónde estaba? ¿Vos lo viste? Estaba adelante. Estos fueron las bolas de Rayleigh que les se van a dejar. ¡Cállate, cucul! Todos en el chat pongan hashtag cerralortocucul. Hashtag cerralortocucul. ¿Qué mandamos ahora? Bueno, esto fue... Ya lo puse, ya lo puse. 3-0, ¿no? Ya lo puse. Ah, ok. Ché, voy a ver si puedo. Muteo un segundo el micrófono. Ya volvemos. Quiero ver si arreglo el tema internet. ¿Hacer? Cortamos un segundo el stream. Creo que ahora volve sin lag. Me confundí. Me puse que había ganado 3-0. ¿Me pasás tu red? Para que había puesto que ganó 3-0 Lucas. Sí, ya le debería tener recordada. Ché, mirá, un segundo. Ahí va. Ahí lo cambié, ahí lo cambié. ¿Cómo se llama la red? Fiverr de Wi-Fi 099. Gracias, loquitas. Bueno, ¿qué sigue? Winner final, ¿no? O loser semis. No, estamos jugando ya. Bueno, debería haber vuelto, en teoría, ahora andando bien. Estamos usando otra conexión ahora. Este es el único que se juega en ese stream. A ver, ahora en teoría debería andar bien. Bueno, el tema es que, bueno, no hay jugadores jugando, no se está moviendo nada. Pero, en teoría, ahora ya debería estar un mundo mejor. Tenemos otra conexión. Me sigue apareciendo rojo. Bueno, tenemos que probar un toque, creo. Para ahorrar tiempo. Para ahorrar tiempo. Sí, más te ojo en el FTB. O sea... ¿El FTB qué? FT, Sam, Yax. ¿Me estás comprando que te lo ponen en el FTB? ¿Sí? ¿Sí? ¿A vos? ¿A vos? ¿En serio? ¿Pero, seriamente pensás en eso? Sí. O sea, no irónicamente. Yo le he pedido el más con él. Pero, amigo, yo soy rebueno. Si yo cuando jugamos la asada de Kame House, que vos elegías la regla, gané. Porque, justamente dejé que elijan la regla. Yo recuerdo. Mira, está Lucaria. ¿Dónde está Lucaria? Sí. ¿Por qué? Sí, pero no fue por Gonzá. Fue por... En realidad sí fue por ahí porque yo lo hice. Sí. Te da a vomir un pocho de su vida. Chicos, quieres ver genial. Claro.